¡Eh, mi cosita! ¡Cuki, coqui, coqui! ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Lucerito! ¡Lucerito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicas? ¡Lucerito! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra aquí, cosita! ¡Entra! ¡Entra! ¡Cochita, Lucy! ¡Cochita, Lucy! ¡Corre, Juan! ¡Ven a jugar! ¡Ven a jugar! ¡Despacito, eh! ¡Despacito! ¡Y mi cosita! ¡Mi cosita! ¡Hola, preciosa! ¿Dónde está el perrito más bonito del mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! 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 ¡Aquí también! ¡Y al otro lado! ¡Sí! ¡Todos! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Mira! ¡Oh! ¡Lucerito! 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 ¡Mmm! ¡Lucerito! ¡Lucerito! Gracias.